La administración municipal de Arauca dio inicio a los procesos contractuales para comenzar las obras macro de esta administración. La Laguna Madre Vieja se transformará en un sitio netamente turístico. En exclusivo, el alcalde de Arauca le confirmó a este medio de comunicación que su administración arrancó varios proyectos de impacto en el municipio capital. Uno de ellos es el proceso para contratar los trabajos de la madre vieja. Arranca con muchos proyectos. Ya tuvimos un año duro que fue el 2020, un año que consistió en tener un plan de desarrollo, en apropiar recursos, en hacer ajustes financieros, en actualizar un PBOT. Esas eran herramientas jurídicas o mejor documentos legales que nos permitían arrancar como administración. Nunca un alcalde llega haciendo obras. Tiene que acomodar la casa, arreglar su casa desde el punto de vista jurídico y financiero. Y ya este año, a partir del mes de agosto, iniciamos con obras de impacto. Importantísimo, la Laguna Madre Vieja, como la vamos a transformar. En el mes de agosto iniciamos con este proceso contractual. Ya también otro importante es el mirador, el malecón mejor del Piquetierra y muchas otras obras más. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que cuando se culminen las obras de impacto, llegarán personas a realizar turismo en esta región del país. Los turistas van a generar empleo, van a tener las inversiones de las grandes obras, del empleo, dinamizar la economía, de aprobar recursos para apoyar las asociaciones en la zona rural, de hacer vías en la zona rural. Entonces ya empezamos a construir, gracias a los Araucanos por la espera, ya empezaremos a mostrar obras. El burgomaestre aseguró que ya los congresistas iniciaron la gestión para que les envíen los recursos a Arauca del nuevo malecón. Ya depende de la gestión que haga el Congreso. Hay un grupo de siete congresistas que están trabajando para que Arauca tenga el nuevo malecón y hemos avanzado muchísimo. Ya estamos haciendo las mesas técnicas con cada ministerio. También hemos avanzado bastante en los recursos para transformar en feigomatadero, para seguirle invirtiendo al feigomatadero, para tener una nueva biblioteca en la ciudad de Arauca, frente al Rin Rin, en ese lote de la Carrera 20. Vamos a tener un espacio cultural frente a la brigada, al lado del Colegio Santander. En fin, vienen obras hermosas que van a transformar este municipio. Con el inicio de estos procesos contractuales, inicia cumplir su programa de gobierno con obras de impacto como lo anunció en campaña.